1 Samuel 8. Israel exige un rey. A el pueblo de Israel pide un rey. 1 1 a 3 Samuel designa a sus hijos como jueces. Aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose. Sobornar y pervirtiendo el derecho. Ah habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel fue uno de los hombres más consagrados de toda la Biblia. Sin embargo su acción aquí puede ser un pecado de su parte. Nunca tuvimos el patrón en el que los jueces fueran designados por el hombre. Ni tampoco en el que el oficio de juez fuera pasado de padre a hijo. Samuel no hizo bien al designar a sus hijos por jueces sobre Israel. Beno anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Esta es la razón por. La que Samuel hizo mal en designar a sus hijos por jueces sobre Israel. Probablemente Samuel no podía ver objetivamente a sus hijos. Pasó por alto pecados en ellos que sí veía en otros. Dos, cuatro, cinco. Los hijos de Samuel son rechazados como líderes de Israel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. A entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Fue sabio de parte de los ancianos hacer esto. Ellos no tenían que aceptar líderes que evidentemente eran impíos y no eran aptos para liderar. De constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aunque fue sabio que los ancianos de Israel rechazaran a los hijos de Samuel como líderes, estuvo mal que dijeran esto. Y, en sí mismo, el deseo de tener un rey no era malo. Dios sabía que un día Israel tendría un rey. Cuatrocientos años antes de esto, Dios dio instrucciones a Israel sobre su futuro rey. Deuteronomio 17, 14-20. Había un rey en el plan de Dios para Israel. Dos, sin embargo, la razón por la que Israel quería un rey no era correcta. Como tienen todas las naciones no es una razón en absoluto. A menudo nos metemos en problemas al querer ser como el mundo cuando más bien deberíamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 12, 1, 2. Se constituyenos ahora un rey. Había diferencia entre un rey y un juez. Un juez era un líder levantado por Dios, usualmente para satisfacer una necesidad específica en un tiempo de crisis. Cuando la crisis terminaba, usualmente el juez regresaba a hacer lo que hacía antes. Un rey no solo mantenía su oficio como rey por todo el tiempo que viviera, también heredaba su trono a sus descendientes. Y los jueces no formaban un gobierno. Satisfacían una necesidad específica en un momento de crisis. Los reyes establecían un gobierno permanente con una burocracia, que podía ser tanto una bendición como una maldición para cualquier pueblo. 2, en jueces 8, a Gedeón se le ofreció el trono sobre Israel. Él se negó diciendo, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Jueces 8, 23. Este era el corazón de todos los jueces, y la razón por la que Israel estuvo cuatrocientos años en la tierra prometida sin un rey. 3, 6 a 8, Samuel ora sobre su petición y Dios responde. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ah, pero no agradó a Samuel esta palabra. Sin duda, a Samuel le dolió el rechazo de sus hijos. Pero más que eso, Samuel veía el motivo impío detrás de la solicitud de los ancianos de tener un rey. D. Y Samuel oró a Jehová. Esto es lo que se debe hacer siempre que sintamos desagrado. Nunca debemos cargar con este tipo de problemas. Más bien debemos hacer lo mismo que Samuel cuando oró a Jehová. Y ciertamente es el error de nuestra vida que llevamos nuestras cargas en lugar de entregarlas, que nos preocupamos en lugar de confiar, que oramos muy poco. Máyer. Se oye la voz del pueblo. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Esto no se debía a que su solicitud fuera buena o correcta, sino a que Dios le enseñaría a Israel a través de esto. A veces, cuando insistimos en tener algo malo, Dios nos permitirá tenerlo y luego nos enseñará a través de ello. Y, en muchos sentidos, esto era una cuestión de tiempo. Dios sabía que Israel tendría un rey, pero él quería darles el rey en su tiempo. Pero como Israel pedía un rey debido a razones malas y carnales, Dios les dará un rey malo y carnal. Israel obtendría lo que quería y resultarían lastimados por ello. De no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Dios tenía un propósito al no haberle dado un rey a Israel hasta ese momento. Era porque no quería que depositaran una confianza impía en el rey en lugar de en Jehová. Ahora, Israel rechaza el plan de Dios y declara que no quieren que Jehová Dios reine sobre ellos. Y, en las palabras no te han desechado a ti, percibimos que Dios consuela a Samuel. Es como si Dios dijera, Samuel, no lo tomes personal. No te están rechazando a ti, sino a mí. Eh, dejándome a mí. Así hacen también contigo. De hecho, Israel abandonó a Dios al pedir un rey. Cuando los ancianos de Israel pidieron un rey, ellos pensaron que mejores políticas o un mejor gobierno podrían satisfacer sus necesidades. Pero si tan solo hubieran sido fieles a su rey en el cielo, no necesitarían un rey en la tierra. Y, encontramos esto simplemente injusto. ¿Acaso no demostró Dios que era un rey digno? ¿No demostró su habilidad para dirigir a la nación y lo demostró una y otra vez? 2. Hay un sentido en el que su rechazo de Dios como rey resulta profético. Cuando Jesús fue presentado delante de Pilato, la multitud judía declaró, no tenemos más rey que César. Juan 19 15. Jesús fue un rey rechazado. 4. 9. Dios le dice a Samuel que advierta a la nación. Ahora, pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. A más protesta solemnemente contra ellos, el sentido es que Israel no cambiará de opinión. Así que el objetivo de Samuel simplemente es advertirles. Si Israel elegía este rumbo, Dios quería que tomaran una decisión informada. Así que Jehová le dijo a Samuel que les mostrara cómo. Les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ve protesta. La información crea responsabilidad. Al decirle esto a Israel, Samuel no sólo les ayuda a tomar un decisión informada. Aumentó su responsabilidad de tomar la decisión correcta. Ellos no podrían decir, no. Sabíamos. Ve Samuel habla al pueblo de Israel sobre su deseo de tener un rey. 1. 10 a 18. Samuel advierte a la nación sobre las responsabilidades de tener un rey. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido. 2. Rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará. Vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Para. Que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de. Cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y cieguen sus. Mieces, y griega a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras. Viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro. Grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará. Vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros. Asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Dios quería que Israel supiera que habría problemas relacionados con tener un rey. A los ojos de. Israel, ellos tenían problemas que serían resueltos al tener un rey. Si bien. Esos problemas podrían resolverse. Dios quería que supieran que un rey. También traería, traería otros problemas. Ellos debían sopesar. Cuidadosamente los beneficios contra los problemas. De. Tomará. 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 Y. Seréis sus siervos, Jehová da una advertencia justa. La mayoría de los reyes. Toman, no dan, y vienen para ser servidos, no para servir. Si Israel quiere un. Rey, deben estar conscientes de que él será alguien que tome, no que dé, y. Ellos serán sus siervos. Y, no todos los reyes son reyes que toman. El rey de reyes es un rey que. Da. Jesús dijo sobre sí mismo, el hijo del hombre no vino para ser servido. Sino para servir. Mateo 20, 28. C. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Israel terminaría clamando porque quisieron un rey por motivos impíos y no. Espirituales. Así que Dios llamará a este futuro rey vuestro rey y dejará. Claro que él era el rey que os habréis elegido. Si Israel esperara por el rey. De Dios no tendría necesidad de clamar. 2. 19 a 22. Israel exige un rey a pesar de la advertencia de Dios. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey. Sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras. Guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos. De Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra. Ciudad. Ah no, sino que habrá rey sobre nosotros. Dios le dará su rey a Israel. Saúl. Más tarde, después de que su rey falle, Dios le dará a Israel su. rey David, debido a que suponemos que Dios a fin de cuentas quería que. Israel fuera una monarquía, basado en Deuteronomio 17, 14-20, incluso. Podríamos adivinar que si Israel no hubiera abandonado al Señor aquí, Dios. Habría hecho de David el primer rey humano de Israel. Ve nosotros seremos también como todas las naciones. Este nunca fue el objetivo de Dios para Israel. Dios quería hacerlo su especial tesoro sobre todos los pueblos. Un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 6. Dios quería hacer de Israel algo especial y ellos querían ser como todos los demás. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará. Nuestras guerras. Dios acababa de ganar una batalla espectacular para Israel en 1 de Samuel 7. A Israel no le hacía falta rey y ellos tenían un rey. En Jehová Dios. Lo que ellos querían era la imagen de un rey. Su deseo de un rey era en realidad el deseo de alguien con la imagen que ellos creían que un rey debía tener. C. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Esto resulta casi gracioso. Israel rechaza el reinado de Dios. Sin embargo, no pudieron escapar de él porque Dios nombró a su rey. Dios nunca dejará su trono, ni siquiera porque el hombre se lo pida. Sin embargo, si nos resistimos a que Dios gobierne, veremos que no nos beneficiaremos de ello de la manera en que podríamos hacerlo. Cuando nos resistimos a Dios, solo nos lastimamos a nosotros mismos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl